Hola y bienvenidos a Su Casa Su Castillo. Yo soy Arianna Castillo-Hancher, un colaborador de bienes raíces para Su Casa Su Castillo. Y hoy vamos a estar hablando de por qué no es buena idea comprar materiales de propiedad, de construcción para su propiedad, para la propiedad donde esté, está planeando comprar o está en el proceso de compra. Esto es algo que mucha gente no habla porque realmente es triste si la propiedad no cierra. Pero pasa muy seguido, que la gente se pone optimista de que va a cerrar y claro que todos somos optimistas y todos queremos que esto pase. Pero pasa que algunas cosas pasan y no se llega a dar el cierre. Y la gente empieza a comprar materiales de construcción, de hacer cambios en su mente, de cómo van a decorar, cambiar piso, cambiar materiales de luz, de agua, todo tipo de materiales para construcción de la propiedad, para hacer el cambio de decoración que ustedes quieren. Pero pasa que no pasa la venta y entonces uno se queda con todos estos materiales. Y entonces es triste que ver que la gente tiene que vender esos materiales, a veces perdiendo el costo de que pagaron. Pero más que todo se siente la tristeza de saber que no lo pudieron utilizar como estaba planeado cuando se compró. Bueno, entonces no es buena idea, espere, tenga paciencia. Ya cuando usted cierre su propiedad, usted va a poder cambiar, hacer los cambios de su propiedad de lo que usted guste y gastar lo que usted quiera. Pero ya hasta que después de que cierre la propiedad. También no es buena idea. Mucha gente va de compra antes de cosas que no son materiales de construcción, serían cosas para la casa. Pero más que todo estoy hablando de las personas que para los materiales de construcción que gastarían en piso, en cualquier cosa que le vaya a alterar a la propiedad. No lo haga porque le puede afectar su crédito. Y esto le va a causar que no pueda cerrar la propiedad porque se lo está pagando a crédito, le va a afectar su numeración, su FICO, le va a afectar y va a ser deuda agregada. Y entonces puede ser que esto sea una de las razones que no puede cerrar. Espérese, hágalo después del cierre. Espero que esto les haya servido y hasta la próxima.